¡Dios, mi gente, otro día estamos aquí con los castrobros! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Cacorillo! ¡Yeah! ¡Ya lo vamos a ver esta mierda! Mira, mi gente, yo no sé si ustedes han visto en Instagram, en Facebook... Social media, en las redes sociales. Como están los chinitos haciendo trigo. Los orientales, cabrón. Porque tú hablas español, tú eres dominicano, o tú eres mexicano, o... Pues, mamá mía, papi, pero los que tienen los ojitos chiquititos. Era... Ellos hacen este tipo de drill y... ¡Carajo es esta mierda! ¡Qué carajo es esto! ¡Qué oye! ¿Viste? Eso es más peor que decirle chino. ¡Mira esto, mira esto! Ok, vamos a poner esto. Mira, este termina con un estilo, como que la mató, como que hizo cabrón. Oye, se cree que tiene una espada ahí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Para abajo! No veo una buena ahí. ¡Carajo! Pero primero... Ok, vamos a ver uno a la vez, porque coño, tiene... ¡Mucho a la vez en uno! Ok, aquí. Ya esas manos están desconectadas. Ah, mira esa... Estaba todo largo ahí. Y para abajo ahí. Mira eso, sí. ¡Qué carajo es eso! Estaba bajo las manos. Le dio... Ahora, pa' el carajo. Miró pa' la otra. Tiene que mirar pa' la otra. Por ahí viene. Por ahí viene. Y ahí me fui. No, pero mira eso. Espérate, espérate. No le... O sea, así tú swingueas. Mira la mano como la tiene. La tiene al revés. Y va a swinguear pa' el otro lado con las manos al revés. No, yo no sé. Mira, mira, mira. Mira, ya sabía que le iba a dar. Ya la está mirando pa' acá. Mira, ya lo que está es alento. Yo creo que él quería irse viral. Y se fue viral. Se fue viral. Es un talentazo. Es que escuche que también ponen drillers así, se van virales. No, y lo hacen. Es la pendeja. No, no, chacho. Mira esto, mira esto. Coño. ¿En qué tú crees posiblemente esto puede trabajar? Eso. ¿En qué tú crees? En abrirlo son un poquito... Él es derecho porque se ve que tiene... Sí, el swing lo tiene para lo derecho. O sea, tiene lo único... Aquí yo veo, bueno, que se quedó atrás. No, pero qué carajo. Tiene que hacerlo si ya sabe que la otra bola viene. ¿Vale? No puede perder ni un segundo, ¿no? Mira, mira, mira. Él dijo, pa'lante. Le da un poquito pa'lante. Pero está rolobe ahí, ¿viste? Eso está mal. Ya las manos están roleando. O sea, no está terminando el swing. Quizás en ese swing lo que está trabajando es fortaleza en los brazos. Imagino yo. Yo creo que lo más que tú puedes fortalecer, lo más que yo veo aquí es enfoque. Por ahí viene la próxima. O sea, que tú estás batiendo dos bolas en un swing. Eso quizás te dice, pues, si bateo dos, puedo batir una. Entonces, y lo otro, yo pienso que físicamente yo pienso que el core. Eh, puede ser. El core, porque tú estás trabajando en banda contraria. O sea, vamos a ser honestos. Termina un swing. Espérate, estoy tratando de ver lo positivo. Positivo, esa porquería. Pero mira, mira, mira. Oye, que ya terminó. Ahí debe estar el core sufriendo. Ay, para el otro lado. Ay, el otro. Como que el estómago. Está bien. Si estoy trabajando el core. Ay, para el otro lado. Si estoy trabajando el core. Ay, para el otro lado. Oye, me hago otra cosa. ¿Para qué voy a hacer eso? Joder, el swing. Ah, no. Definitivamente tú tienes que ir a reglar tu swing después de este drill. Lamentablemente. O sea, si hiciste un ejercicio de bateo. Este ejercicio de bateo. Después de ahí tú tienes que ir a arreglar la mecánica. Dije, estás cabrón. Eso es un drill para arreglar la mecánica. Te estás odiando más todavía. No estás haciendo nada bueno para ti. Niños, si están viendo eso. Si vieron eso, no lo hagan en la casa. ¿Y qué tú vas a lo haces para... Si él está tratando de ser más rápido en el abdomen y... Papi, Hacho, le enseño mecánica. Ok, pero si quieres ser más fuerte en el abdomen. Papi, vete a hacer ejercicio del core, del abdomen. Hace ejercicio. Vete al gimnasio. Si quieres batear dos bolas a la vez y quieres enfocarte. ¿Qué dos bolas, cabrón? Que te va a te... ¿Dos bolas quieres batear? ¿Qué vas a decir tú de dos bolas, cabrón? Pensaste en dos bolas y ya te... Me miré en pensamientos malos, cabrón. Quita eso ya. Eso es la pena. Eso es la pena. Y, gente, el tipo, no hagan esto en casa. Al menos que quien ahí se vira en Facebook, en Instagram, quizás le fregue. Él lo logró. Ay, no quiero ver a nadie abajo diciéndome, no, ese es el mejor bateador de China. ¿Qué cojones me tiene? ¿Qué cojones me tiene? ¿Ese sería una mierda? Ah, que yo no... Tú no jugaste profe. ¿Qué? ¿Qué cojones me tiene? Te estoy diciendo yo como coach. Que aquí, tú lo puedes ver en cámara lenta. Que esto no funciona en nada. Es una mierda. O sea, hay muchas otras cosas que tú puedes hacer si quieres hacer algo así para mejorar lo que está mejorando él. Porque no está mejorando acá. Es que yo no sé qué está mejorando él. Ordinación con los ojos. Ordinación... Con los ojos. Rapidez con mis ojos. Pero él ni la está mirando cuando le da, ¿verdad? Él le dio... Es verdad, ni la miró. Él está pendiente de la otra bola. ¿Eh? Ella está pendiente de la otra bola. O sea... Pues... Usted va a enfocarse y se ha divino. Ay, no sé. Nacho, eso es una mierda. No hagas eso. Cuando ves esto, yo creo que a veces hasta me... Me vuelvo bruto yo. Me vuelvo bruto. Digo, coño, ¿pero qué carajo es esto? Espérate. Chacho. Bueno. Tú tienes que hacer lo que sea para mejorar. Y sabrás Dios eso es lo que los hace mejorar. ¿Verdad? Sí, claro. Pero a veces eso es más mental que todo. ¿Verdad? Sí, porque eso no sirve. ¿Verdad? Ya. Chacho, el que está haciendo eso... Está chido. Era... ¿Qué? ¿Tú sabes hablar chino? ¿Tú sabes hablar chino? ¿Joder qué? ¿Joder qué? ¿Joder? Tú lo estamos burlando. Lo estamos burlando. Ya, ya. No me te bolo. ¿Qué Dios dije? ¿Qué tú dices? No me te bolo. No me te bolo. No me te bolo. Mira, este... Ya, se acabó. No lo hagan. No hagan eso. Vamos a ver los trilles por ahí. Los vamos a coger y los vamos a poner aquí. Cuidado por ahí. Los que están haciendo trilles como locos. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo más que... Y le vamos a buscar lo bueno. Si tiene algo bueno, le buscamos lo malo. Si tiene algo malo. Si es bueno, mencionamos nombres. Si no es bueno, no mencionamos nombres. Pero de este... Pero de este... Vamos a pillar. Vamos a pillar. Con los trilles que están poniendo por ahí. Bueno, mi gente. Que no haya sentido. Los quiero. Los queremos. Gracias por el apoyo. No hagan esta mierda. Nada, no lo hagan. Nos vemos mañana. Bye. Suscríbanse. Adiós. Bye. 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 Bye.